Yo soy de Móstoles. De aquí las cosas se hacen como me sale a mí de los cojones. Bueno, ya lo has oído. Date prisa. No escuchas, ¿verdad? ¡No escuchas! ¿No has oído lo que ha dicho Sandro? Ninguno de nosotros va a colaborar con un gobierno de torturadores y asesinos como el vuestro. Nadie va a hablar, nadie. Y tendrás que matarnos a todos. Y cuando hayas acabado con nosotros, otros vendrán a ocupar nuestro lugar. Para acabar con todo lo que tú representas. Vamos a comprobarlo, Leo. Veamos si tus compañeros creen tan ciegamente la causa como tú. ¡Suscríbete, mon francés! Yo soy español. Speak English. Yes, thank you. ¿Qué puedo hacer para ti? Necesito encontrar a mis niños. Están ciegados. ¿Ciegados? Los hombres musulmanes lo hicieron. ¡Vámonos! Los hombres musulmanes no hacen eso. ¡Vámonos! I saw them. Islamic people. Yihadistas. ¿Por qué estás viniendo a mí? ¿Do I look like a jihadista, like a terrorist? ¡Hala! Voy a empezar. ¿Sabes quiénes somos? ¡Los ha insultado! Mira. Yo. Intento hacer las cosas con diplomacia y serenidad. ¡Pero se empiece a joderlo! ¡Todo! ¡Todo! ¿Dónde está mi putita? ¡No tendrá ningún inconveniente en someterse a una rueda de reconocimiento, ¿verdad? No voy, tranquilo. Cálmate. Tranquilo. No voy. Dos. ¿Estás seguro que es el dos? Sí. ¡Ojelo! 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 Porque acaba de comenzar el combate. Frank Carrera no ha querido perder ni un segundo y haciendo gala de una prodigiosa agilidad de cintura, ha comenzado a hostigar al campeón con golpes cortos en la cara con su izquierda. El campeón se cubre con los puños. Puede pensar que uno se queda solo, ¿verdad? Pues imagina que no tienes a nadie. Imagínate que ni siquiera puedes pasar a un puto barracón a echar una partida a las cartas porque eres negro. ¿Qué dices? ¡Til Música Gracias por ver el video.